Estamos desde la ciudad de Córdoba aquí en la zona centro del estado de Veracruz y vaya movilización que se registró la madrugada de este lunes aquí en esta ciudad al incendiarse una parte en la planta, en la primer planta y planta 2 de lo que es la clínica del seguro social de aquí de esta ciudad de Córdoba la más grande que tenemos aquí en la región es una clínica que atiende a más de 60 municipios y a dos o tres estados de esta zona del estado de Veracruz y bueno pues como se pueden ver en las imágenes eso ocasionó que todas las personas que estaban enfermas en camillas en sus cuartos las tuvieron que sacar para llevarlas a la calle estuvieron en el boulevard de ahí de la avenida 11 todo este tiempo pues unas en el piso otras encías de ruedas otras en las camillas depende de su enfermedad y su gravedad pero bueno todas tuvieron que ser desalojados de este seguro social aunque nos comentan que mucha gente se quedó en la parte del tercero y cuarto piso porque hay gente muy grave que no podían mover pero tuvieron que romper los cristales para poder hacer que el aire entrara y el humo se disipara pero si se quemó una parte de lo que es el ala sur de esta clínica del seguro social en esta ciudad de Córdoba los bomberos activos rápidamente controlaron y sufocaron este fuerte incendio déjenme comentarle que más de 50 personas fueron llevadas a diferentes clínicas del seguro social de Orizaba otra clínica que está aquí en la ciudad de Córdoba clínica de Potrero y en hospitales como el Covadonga así como el hospital civil Yanga de esta ciudad de Córdoba donde fueron llevadas a todas muchas de esas personas que necesitaban estar hospitalizadas y que en ambulancias de Cruz Roja, Cruz Ámbar, del hospital Covadonga y del mismo seguro social fueron llevados a distintos lugares pues esperemos que hoy lleguen los peritos hoy se vea y se haga una inspección del edificio para ver que tan viable es que siga funcionando esta clínica del seguro social aquí en esta ciudad de Córdoba es lo que tenemos, nos vemos mañana y 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 nos vemos mañana Gracias.